Señoras y señores, nos metemos de lleno en el ámbito de la solidaridad porque todo lo que sea fantástico nosotros lo difundimos aquí en Artigas Televisión Gana el 3 y por supuesto, más aún cuando hablamos de solidaridad. Un grupo de jóvenes están organizando una feria solidaria de ropas usadas con la finalidad de ayudar a los animales en situación de abandono. Lo recaudado es para comprar comida y ayudar a los animales que se encuentran en diferentes lugares de tránsito. Con María Díaz fue la que tuvo la iniciativa. La idea es recolectar ropas porque pensamos hacer una feria a beneficio de los animales que están en transitorio porque hay como cinco casas particulares que están en transitorio y están sobrecargados de perros. Entonces pensamos realizar una feria para recolectar, para hacer un canje más bien, de comida para ellos, conseguir ración, conseguir arrocín, conseguir comida para los animales en realidad. ¿Están en contacto o tienen información de estos transitorios? ¿Cómo se manejan? ¿Cuántos perros tienen en el momento? En realidad exactamente cuántos animales hay. No sé bien porque son varios, pero se manejan así. Las personas se comunican y dicen que hay un animal que está necesitando. Bueno, tantos casos que aparecen en Facebook y eso. Y ahí los van a buscar. Se los lleva a la casa para intentar recuperarlos, que estén bien para luego darlos en adopción. Y con el tema de la pandemia eso está complicado conseguir comida. Entonces por eso se nos surgió esa idea. Para la gente que quiera colaborar, ¿cómo pueden hacerlo? Nosotros vamos a ir juntando ropas para la feria esa, porque vamos a hacer una feria virtual, que es más conocido de los vivos que se están haciendo. Como yo ya he hecho algunos vivos y vimos que da resultado, la idea es que estamos pidiendo ropa cualquiera. Todos tenemos una ropa que no usamos. Entonces, o cualquier cosa, ¿no? Ustedes pueden alcanzar acá a casa. La dirección es Blandengues, Esquina Teranz, 0105. Ahora les dejo un número de contacto también. Y los que quieran colaborar también sin dar una ropa, también pueden hacerlo trayendo la comida. Lo único que no damos es la dirección de los transitorios, porque las personas pueden llevarlos a los animales ahí. Y la idea es que no los lleven porque están sobrecargados. Es para que podamos ayudarlos con alimento. ¿Cómo está compuesto el grupo de ustedes que trabajan esto? María Díaz, que es la que se contactó, mi madre, Carolina Vila, y yo, y dos muchachas más, que vamos a estar recolectando la ropa entre nosotras. Dos casas son las que están recolectando, la mía y la de María, que es Juan B. Torres. Ahora después les paso bien la dirección. Enfrente a la Plaza de Catalao, si no, pues sin problema puedo entrarlo hasta acá.